El conocimiento de física y química de los artesanos pirotécnicos de Tultepec, combinado con su habilidad para manipular materiales, dieron como resultado la creación de piezas artesanales con carácter efímero, que pueden ser admiradas en una sola ocasión en el cielo nocturno. Cuando mi abuelo me empezó a enseñar esto de la química, la elaboración, la creación de los colores y de las formulaciones y diferentes efectos que existen en la pirotecnia, pues dije, guau, esto es magia. Y me atrajo más porque mi abuelo era una persona que incluso no sabía leer ni escribir, pero tenía un conocimiento químico impresionante. Él incluso probando los materiales sabía si tenían una consistencia o una pureza mejor. En Tultepec se manufacturan diferentes tipos de pirotecnia, como la juguetería que incluye pequeños cohetes y artificios de chispa con diversas características. También se elabora la pirotecnia para espectáculos aéreos y audiovisuales, como los que se desarrollan en festivales y además los piromusicales, que son fuegos artificiales sincronizados con música. Tú llevas la fiesta a todas las celebraciones, tú eres el clímax de la fiesta. La pirotecnia, la gente está esperando solamente cuando prende el castillo o cuando prendan las bombas o cuando prende el piromusical. Entonces eso a mí me atrajo porque es una forma artística, es un arte efímero que lo haces solamente alguna vez y no lo vuelves a ver. Reyes atribuyó los accidentes y explosiones que han ocurrido en los últimos años a errores humanos. Sin embargo, aseguró que se debe modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que permita mejorar los procesos de producción y almacenamiento. El conocimiento químico y la manipulación de materiales, eso es el, digamos un pirotécnico completo tiene que saber eso. Están implementando también cosas para que sea menos contaminante, para tener pues ahí el apoyar digamos a la cuestión ecológica. El artista pirotécnico alemán Félix Rausch subrayó la posición cultural que tienen los fuegos artificiales en la sociedad mexicana. Por la castillería y las portadas es posible trabajar pues figuralmente, ¿no? Y por símbolos, incluso letras, pues transmitir un mensaje, un contenido, un contenido cultural. Y esto allá a mí me parece, o sea allá en Alemania, me parece mucho más vacío, mucho más consumista. Y es por eso que a mí lo que se trabaja aquí, cómo se valora aquí, se me hace pues muy interesante. El artista participó en el concurso de piromusicales efectuados en la pasada Feria Internacional de la Pirotecnia de Tultepec, a la cual lleva 10 años asistiendo. En esta ocasión participó con una obra homenaje a Tultepec, la cual tuvo música original y obtuvo el tercer lugar. Una de las cosas que más me fascinan de este medio, pues es su carácter efímero, ¿no? Este, hay esta frase, pues a lo menos en Alemania, muy famosa del filósofo Adorno, que dice que los fuegos artificiales son la perfección del arte, porque en el momento de su perfección, en el momento en que sí están, desaparecen. Y en eso para mí está la fascinación. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.